Hola gente hermosa, estamos aquí en unas partidas de Survival Games, a ver que tal nos va, esperemos que nos vaya bien y a ver que onda Pues nada, vamos allá, a ver que tal nos va chicos Parece que nos está yendo mal Uh, 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 estamos en esto, vamos, 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 coño, coño Salir, hay que salir Vamos a apretar aquí, eh, vamos a apretar aquí Podemos ir, debemos irnos de aquí, debemos irnos de aquí Aquí, este es un mal lugar para estar Eh, nos ponemos esto, y vamos por este cofre que está acá Uh, bien, 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 cuatro La que tengo es de, igual de cuatro, bien, 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 vamos con esta, vamos con esta Luego la que vi... Vamos, 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 vamos No, aquí ya no hay nada Joder Espada Alguien ya usó esa espada Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, esto por aquí Cambiamos esto para acá Y así Y vámonos, 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 vámonos Ah, muy bien, muy bien, perlas, perlas Les vienen de maravilla Ah, ¿dónde hay más? Tengo ganas de... Lul, que casi ya murieron todos aquí, tío Joder Que van rezo aquí con todo, eh Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, podemos ganar Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Joder Bien, 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 bien ¿Dónde hay un...? Quiero matar a uno, quiero matar a uno, joder Se lo están acabando todos También tengo ganas de comerme algunos Casco, muy bien, por lo menos podemos poner... Podemos ponerle casco Mmm, ya no hay nadie más Joder, ¿dónde está toda la gente? Bien, 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 más que nada Bien, 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 sal de aquí, coño Eh... ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, sí No hay gente, tío, no hay nada de gente No veo a nadie Tío, no veo nada de gente Por favor Tengo comida, joder Vamos, 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 vamos No veo a nadie más No veo a nadie más Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? No veo a nadie Vamos, vamos, vamos Vamos a petarlo Ahí va uno, ahí va uno Me voy, me voy No tengo todos los corazones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, 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 no Joder Vamos por eso de aquí ¿Qué tenía aquí? No tenía nada, ¿dónde le tenía nada? Joder Vamos echando leche de aquí, tío Vamos, vamos, vamos Otro cofre, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos donde me sigue Vamos, vamos, vamos Vamos con todo, vamos con todo, tío Creo que viene atrás Al parecer no Ahí hay uno, ahí hay uno Vamos por este, vamos por este Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Vale, vale, vale Joder Me viene, me viene por atrás, me viene por atrás Dale, dale, dale No, 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 me mata, me mata, me mata Me mató, joder No, 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 me vine por un mal lugar Vámonos para allá, vámonos para allá Uff, tío Vámonos, vámonos, vámonos Ahí No, 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 creo que me vienen siguiendo, ¿no? No, nadie me sigue Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ah, cofre, cofre, cofre No, tío Necesito algo para pegar Vamos progresando Vamos por ese lado Hay que meterle caña, hay que meterle caña Acá hay otro cofre, bien, bien, bien Bien, espada de piedra Muy bien Ah, comida aquí Necesito comer, necesito comer Vamos, 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 vamos Ahora sí hay que buscar a alguien para matar Venga, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Vamos a darle leche, vamos a darle leche Órale, órale Toma, 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 muere, muere, muere Buena, buena, buena Buena, tío Venga, 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 venga Los pantalones ya los tengo, los cascos Uh, joder, tenía todo lo que tenía Venga, espada Buena Vamos, vamos, vamos Agarramos este cofre Bueno, la comida no está de más Ya sabe Y vamos a darle con todo No habrá otro, vamos por otro, vamos por otro, tío Tengo unas de matar, pero nada más que me recupero unos cuantos corazones más porque Uff, aquí alguien se chingó una poción O sea que este cofre ya va a estar vacío, sí Como les escuché Eh, allá hay gente, tío Vamos para acá arriba A ver si va bien equipar full hierro, ya, lo sé, ya Venga, otro cofre, otro cofre por aquí, tío Nada, joder ¿No se ve ni un tío por ahí? No Venga, vamos, vamos La estoy jugando aquí Uy, uy Venga, 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 venga Uy, 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 uy No, tío, mataron Vamos, vamos, vamos allá Uff, una espada Perla, perla No, nada, joder, no agarré nada Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Echando leche de aquí, tío Que me faltaba el casco, el casco Vámonos, 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 vámonos Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo Vamos por ahí, sí, 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 ya Tengo ganas de matar, ya, tengo ganas de matar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Joder, le doy Le llego, le llego Uff Vamos, vamos, vamos Le doy, le doy Vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Buena, buena, buenísima, buenísima Ahí viene otro, ahí viene otro Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Mátalo, mátalo Buena, buena, buenísima Vamos, joder No tengo comida Corazones, perdón Dale, dale, dale Me quito esto Bien, 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 ya es todo Tenía... joder Necesito más cosas Bien, bien, bien Comida, comida, comida Bien, bien Bien, chaval Eh, necesito un arco, necesito un arco Joder Qué tensión, tío Vamos, vamos, vamos A ver, aquí arriba, aquí arriba Hostia, pero qué tensión Vamos, vamos, vamos No, aquí no hay nada, tío Joder Ahí viene un tío que me viene Joder Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Venga, 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 que te doy Te meto una leche, te meto una leche Buena, buena, tío Buena, 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 buena Bien, bien, vamos por sus cosas Vamos por sus cosas Bien, 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 bien Ah, ¿qué tenía? Pechera, bien, genial ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito comer, necesito comer no tengo toda la comida vamos 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 cinco más quedan cinco más vamos 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 joder puedo ganar yo puedo ganar tenía arco no no tenía arco vamos necesito un arco necesito un arco tío aquí hay un cofre no está de más tener más de comida bien 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 hay que intentar ganar esta partida yo no veo a nadie ya está uno ya está uno vamos 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 por él vamos por él vamos a toda leche dale 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 le doy le doy otra noche buena 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 tío buena buena come 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 Eh... ¿Qué, qué, qué, qué? Velocidad. Bien, bien, bien. La tiro. Me la tomo. Nadie más me viene. No. Eh... A ver, a ver, a ver. Nada, no tenía nada más. Vámonos aquí. Echando leches aquí. Tío, ¿pero qué más tiene aquí? No, nada bueno. Está el arco, está el arco. El arco, el arco. Bien, 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 bien. Aquí. Ah, joder. Joder. Eh... Tío. Vamos, vamos, vamos. Aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Aquí está otro. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Bien, 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 bien. Lo voy, lo voy, lo voy. Joder, también tiene velocidad. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Buena, 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 chaval, buena ¿Qué tenía? ¿Qué tenía este tío? ¿Qué tenía este tío? El empuje no me sirve de nada Bien, 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 vamos, vamos, vamos Bien, 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 tío ¿Quedamos qué? ¿Quedamos dos? ¿Dónde está ese tío? Está del otro lado Joder, me está dando lag Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 que le metemos leche Vamos, vamos, vamos Buena, buena, GG, chaval GG, tío, GG, GG Bien, bien, buena, buena Buena partida, chicos